que logro mi gente mi people bienvenidos a este canal mi gente mi people 2 que más amigos como aunque hacen su jimmy bienvenidos a este canal como lo hemos dicho en los vídeos que hemos hecho en el canal principal es un canal backup para que nos sigan dado el caso que se presente algo con este canal a que estaremos aquí nos encuentran aquí nos encuentran aquí vamos a subir de pronto alguno que otro videito para ir probando cositas como para ir mirando afinando cositas varias pero principalmente es un canal backup del otro dado el caso que se presente algún tema bienvenidos síganos en este en este canal tienen muchas sorpresas en este canal también y amigos no olviden seguirnos y en el otro también obviamente en el otro seguirnos campanita redes sociales aquí también y estamos hablando